¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡En todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Prepárate! ¡Venga! 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 ¡Prepárate! ¡Wow! ¡Ya baila! ¡Muna calma! ¡I me see you jump! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Campé! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡En todo el mundo! ¡Campé! ¡Briga! Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca Brinca Brinca, ahí baila, en todo el mundo, let me see you jump Brinca 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Prepárate! Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Campé!